No tendrá dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20 versículo 3. Bendiciones. Estás escuchando El Poder de la Palabra con Mario Cáceres. Estás escuchando El Poder de la Palabra con Mario Cáceres. En tu gran misericordia que día con día nos regalas. Nos haces ver tu poder en la lluvia, en el sol, en la noche y en el día. Gracias porque me permites tocar temas de tu bendita palabra para que abras nuestro entendimiento y para poner por obra tu poderosa palabra. Bendice a la persona que está escuchando en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si puedes abrir tu Biblia o buscar en Google el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 3 y dice No tendrás dioses ajenos delante de mí. Recordemos que el libro de Éxodo es el segundo libro del Pentateuco Mosaico que significa salida y relata como Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto que hizo pactos con ellos y le dio leyes para ordenar y gobernar sus vidas. Él les ordenó no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque ellos traían las costumbres y tradiciones de ese pueblo de Egipto, de Babilonia, de Sodoma y Gomorra, todo eso. Y buscando yo, dice que un Dios ajeno es una abominación contra nuestro Dios Jehová de los ejércitos porque ponemos nuestra fe en algo que no tiene vida. Dice en el libro de Jeremías capítulo 10 versículo 14 Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, o sea, le falta conocimiento. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Y asimismo en el libro de los Salmos 115 versículo 5 al versículo 8 dice Tienen boca más no hablan, tienen ojos más no ven, orejas tienen más no oyen, tienen narices más no huelen, manos tienen más no palpan, tienen pies más no andan, no hablan con su garganta semejantes a ellos, son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Por qué? Porque están menospreciando al Creador quien nos hizo a su imagen y a su semejanza, quien nos dio el soplo de vida. Y el autor de la vida se llama Jesucristo que es la obra redentora del Padre quien derramó su sangre en propiciación de nuestros pecados y que está por venir. Como sabemos que nuestro Señor ya está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros, por cada alma que lo reconozca como su Señor y único Salvador. Estamos viviendo estos tiempos proféticos de pestes, de hambres, de terremotos. En tiempo de la gracia este tiempo ya se está acabando. Arrepiéntete de este pecado gravísimo y pon tu mirada en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, pídele perdón y apártate del mal ahora que estás vivo. Mañana será demasiado tarde. Oro por tu vida, que sea Dios que te dé entendimiento. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 29, dice Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Que Dios te bendiga y te espero en la siguiente cápsula bíblica reflexiva en tu programa El Poder de la Palabra. Bendiciones. Ministerio de Restauración, receditó El Poder de la Palabra. Hasta la próxima programación. Gracias por ver el video.